Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el director técnico de McLaren, Ron Dennis. Bueno, como ustedes saben, Ron Dennis confirma que renuncia a su puesto de presidente de McLaren tras 35 años de estar al mando del mismo equipo de Woking. Y esto fue porque los accionistas pidieron tarde o temprano que Ron Dennis siga siendo presidente de este equipo y bueno, ya se decidió quién es el nuevo mandamás de McLaren para los próximos años en la Fórmula 1 y bueno, así que le reitero, Ron Dennis ya no seguirá más como presidente del equipo McLaren después de 35 años estar al frente del equipo inglés y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chau.